¡Ya! ¡Buenos días andamos! Aquí andamos yo y Karen Ahí está Karen, trate cámaras Andamos cantándole Aquí a los bosques, a las quebradas A los ríos Pero cantándoles a todos ustedes Sí, a través de este Ruedito del agua, que qué bonito es tu escuta Vamos a cantar esta bonita canción Que a muchos les gusta A mí les gusta Que dice Cada vez que cae la tarde En vez de llorar Me río Y acordarme de los besos Que nos dimos En el río Con su humita Temblando Me decía Tengo frío Desde que Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le di a mi corazón Qué bonita piedrecita Para darme un tropezón Con esta piedra Tener una no es ninguna Tener doce falsedad Tener tres engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es como pera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ellas se caen de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acabas cantando Verso de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Ahí quedo la cancioncita ¡Saludos!